hola buenos días soy david de mares mellar y hoy os presento un piso para alquilar en vilasar de mar de nuevo un piso con vistas al mar espero os guste pues es un segundo de altura con ascensor y vamos a vamos a verlo entramos tenemos un recibidor amueblado como podéis ver con un mueble para guardar llaves etcétera tapa para contadores un espejo iluminación y un espacio con también mucha luz porque tiene dos puertas que lo cierran son de una puerta de cristal y una parte de la pared de cristal y de seguida pasamos a lo que es el salón comedor o algún salón comedor súper amplio con una zona de estar con salida a un balcón con unas vistas preciosas al mar estamos ubicados delante de la estación de vilasar y la verdad es que está súper bien insonorizado estamos tenemos un una carpintería de aluminio con doble cristal tipo climalip y no se oye para nada el tráfico de la nacional vale vamos a ver otra perspectiva del comedor como podéis ver tiene dos zonas la parte de comedor delante de la cocina y toda esta parte de sala de estar que desde el sofá sentado estás viendo el el mar vale y después también este balconcito con su toldo sus dos sillas para tomar el fresco y ver qué día de playa nos hará y te levantas por la mañana y ves si hoy hace día de playa y cómo está y cómo está el mar bueno pues seguimos cocina vamos a ver la cocina guau una cocina de estas que dan gusto vale totalmente equipada con un espacio para comer dentro con mesa equipada con lavavajillas aquí en la parte de esta final tenemos un armario que dentro tenemos lavadora y tenemos secadora bueno lo he dicho el revés pero bueno es lo mismo tenemos los dos los dos elementos lavadora secadora aquí detrás tenemos la caldera del agua caliente el termo del agua caliente que es es de gas y vemos lo que decía horno encimera campana decorativa una un fregadero súper chulo también y después una nevera tipo combi de ancho especial no estamos hablando de la típica nevera de 60 yo creo que está hace un metro bien bien armarios de almacenamiento altos y bajos bueno una cocina súper bien equipada y muy bonita seguimos viendo el resto del piso vamos a la zona de noche la zona de baño y habitaciones vale el piso dispone de un baño completo también súper bien reformado como podéis ver un mueble muy bonito una ducha con mampara de cristal y cuatro piezas en este caso también bater y bidet estado impecable en todas las siliconas blancas un piso de estos que da gusto entrar seguimos y vamos a ver las dos habitaciones vale empezamos por la principal una habitación doble con un armario empotrado de cuatro cuerpos se entrega también equipada con un somie doble con dos colchones como cama de matrimonio habitación exterior con luz y tranquilidad porque esas habitaciones dan a la parte de atrás que no hay tráfico de vehículos vale solo están los patios de los vecinos de las plantas bajas vale aquí detrás se respira una tranquilidad absoluta vale aquí tienes mucha luz como los pisos que hay delante son bajitos tienes incluso sol directo de tarde en bueno pues una habitación muy cómoda muy amplia ya veis que equipada estas sillas son iguales que las del comedor si tenéis invitados podéis llevarlas al comedor y aquí tenemos la segunda habitación vale también una habitación doble en este caso tiene un mueble hecho a medida que podemos utilizar debajo para poner depende de las necesidades o una cama de matrimonio o también podríamos poner una zona de trabajo una zona de estudio pero bien es una habitación doble también exterior también da la misma la misma zona que hemos comentado antes que si podéis ver es una zona súper tranquila muy bien bien pues eso es todo espero os haya gustado ya sabéis que como siempre todo el equipo de mares mellar estamos a vuestra disposición para ayudaros en cualquier duda que podáis tener y si queréis ver las últimas novedades de pisos en alquiler y en venta en el maresme y en barcelona podéis suscribiros a nuestro canal de youtube y así estaréis informados al momento gracias y hasta pronto gracias